La cantante Gloria Trevi visitó el programa hoy para hacer promoción sobre el estreno en televisión abierta de su bioserie Ella Soy Yo, en donde habló de toda la polémica que envuelve su historia desde el inicio de su carrera, como su relación con Sergio Andrade, además de su paso por la cárcel. Ha sido fuerte también para mi familia. Algunos, por ejemplo, mis hijos, me preguntaron, mamá, ¿quieres que lo veamos? Y les dije, como tú quieras. Entonces ellos prefieren que ya salga toda la serie. Yo sé, he recibido críticas, he recibido apoyo, pero lo más importante es poner este tema sobre la mesa. Sin embargo, uno de los momentos que más conmovió fue cuando no pudo contener las lágrimas y reveló que sus hijos han sido atacados debido al vínculo que ella mantuvo con Sergio Andrade. Mi hijo Ángel me dijo, mami, tú no lo sabías, pero desde los ocho años a mí me atacan. Me dice, no te preocupes, yo tengo eso superado y lo que tú quieras hacer, yo te voy a apoyar. Y la verdad es que también es el momento de hacerlo porque antes eran niños, porque especialmente a uno de ellos dos lo tenía que defender y proteger de muchas cosas, pero eso lo van a ver y lo van a entender en la serie. Al respecto, dice sentirse muy mal, pues a pesar de haber sido absuelta de los delitos que se le imputaron, continúa siendo juzgada como una mala persona, aunque en realidad ella también es considerada como víctima. En la serie se toca todo lo que la cantante vivió con su exproductor y representante, además de los episodios traumáticos que compartió con otras chicas al lado de Sergio Andrade. A decirle Gloria, con su bioserie no pretende limpiar su imagen sino crear conciencia sobre los problemas que cualquier persona puede enfrentar y los cuales alguien más puede aprovechar y manipular para abusar. Hacer visible este tipo de situaciones puede abrirle los ojos a todo el mundo y así evitar que siga sucediendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!